con una esencia diferente, y aquí te dedicaste a quedar bien con los de un equipo, pero los del otro no. Y si tú hubieras sido tú, yo creo que te hubiera ido mejor. No es lo mismo entrar como en los 50 con amigos, entrar solo. Tú tienes mucho callo, pero... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Cerboni haciéndole unas observaciones a Fernando Lozada, en donde básicamente nos aclara que el Fernando que conocimos ahí dentro no es el verdadero Fernando, ya que dice Cerboni que si hubiera sido él realmente, le hubiera ido mucho mejor, ya que Cerboni lo conoció en el programa de los 50s, y ahí tenía otra esencia. Para que los demás se queden, tú lo tienes que sacar y ver quién se queda. Eso es lo que tienes que hacer. A ver si por ejemplo en los 50 a un Fernando con una esencia diferente, y aquí te dedicaste a quedar bien con los de un equipo. Comenta que aquí en la Casa de los Famosos se dedicó a quedar bien con un equipo y no con el otro, y que ahí fue donde falló. Entonces eso se lo da como consejo, ya que literal considera que Fernando tiene mucho callo en esto de los realities, pero en ese aspecto sí la regó en no ser él. Entonces básicamente no estuvimos conociendo al verdadero Fernando. Y nos comenta Cerboni que él tiene que contar también sus cosas malas, y sin temor a que la gente no lo vaya a aceptar, que es todo lo contrario, que ahí te das cuenta quién te acepta y quién no. Y eso fue lo que te faltó, ¿no? En expresarte mal, expresarte más, perdón, de los demás. Y como consejo nada más. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video, y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!